Tenemos que hablar de la MLB, hay un paro patronal el cual lamentablemente le va a hacer daño a muchos peloteros si no se llega a una conclusión, pero especialmente vamos a referirnos a Nelson Cruz, ese gran jugador de República Dominicana, el cual tiene una campaña digna de ser electo Cooperstown y le voy a decir por qué, en su larga trayectoria en la MLB ya tiene un promedio de 277 con 449 honrones a sólo 51 cuadrangular de llegar a la cifra de los 500 honrones, por ahí también tiene ya un total de 1.238 carreras impulsadas y un OPS sobre los 800, esos son números dignos para que el nuestro Nelson Cruz sea seleccionado en un futuro Cooperstown, pero hay un problema, Nelson Cruz tiene 41 años, le faltan 51 honrones para llegar a esa cifra de los 500 honrones, pero ahora mismo le puede afectar este paro que tiene la asociación de béisbol con la MLB. Esperamos que esto pues tenga una conclusión feliz, que lleguen a un acuerdo rápidamente porque si no van a haber muchos peloteros como es el caso de Nelson Cruz que ya cuenta con 41 años que van a ser afectados por este paro en las grandes ligas. Salón de la fama, 50 y 50. Saludos a todos, especialmente a Héctor Gómez, el cual también tiene esa misma opinión de un 50-50 para que este caballero en un futuro sea elegido Cooperstown. Señores,